El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.976, 4.175, 4.178, 4.195, 4.206, 4.212, 4.228 y 4.231. Los requerimientos de inaplicabilidad respecto del artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjuntas a las causas roles recién anunciadas respecto de los requerimientos planteados por los siguientes actores. La Corte de Apelaciones de Talca, don Walter Leonardo Rodríguez Parra, don Jorge Torres Scafi, doña Laura Sánchez Sandoval, don José Salinas Lucero, doña Ruth Ogás Osorio, don Alberto Vargas Herazo, don Jaime Larios Jara y finalmente en causa roles 4.231, conjuntamente por don Gabriel Durán Torres y don Víctor Germán Fuente Alba Jara. Todos los actores vienen a impugnar la preceptiva contenida en el artículo 1º, inciso 2º, de la ley número 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, precepto que establece la improcedencia de la facultad de decretar precisamente por el adjudicador penal de la instancia penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la ley de control de armas que son enunciados en la preceptiva en cuestión. Los actores señalan que esta preceptiva de ser aplicada en cada una de las gestiones pendientes en que incide produciría un resultado contrario a la carta fundamental en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el cuantum de la pena bajo el marco abstracto, generaría también cuestiones contrarias a la Constitución. En cuanto a la igualdad ante la ley, se tornaría en una discriminación arbitraria, se afectaría el derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose medidas desproporcionadas a la pena efectiva de privación de libertad, finalmente se atentaría así contra la presunción de inocencia y se configuraría una vulneración a la prohibición de la presunción de derecho de responsabilidad penal. Por lo anterior solicitan sean acogidas las presentaciones en los términos ya enunciados. Conferidos los traslados de fondo tanto a los órganos constitucionales como a las demás partes de cada una de las gestiones pendientes, se hace parte del Ministerio Público de las Causas Roles 4.175 y 4.206, instando por el rechazo de las presentaciones en razón de las cuestiones que serán presentadas en el acápice de la revisión de las gestiones pendientes en cada una de estas causas. Así, la primera causa es la Causa Roles 3.976. Este es un requerimiento enviado por la Corte de Apelaciones de Talca que conoce en sede de apelación respecto de la denegación de las penas sustitutivas otorgada respecto del acusado de una sentencia condenatoria por ilícito deporte ilegal de municiones. El acusado en la instancia fue condenado a la pena única de 541 días de presidio menor en su grado medio. La segunda causa en tabla corresponde a la Causa Roles 4.151, es un requerimiento deducido por don Walter Rodríguez Parra. Esta se sustancia actualmente en el juzgado de garantía de Chihuayante. Se encuentra en instancia de revisión de la condena en razón de la presentación de su defensa para que se revise la condena dictada en su contra por las penas de tres años y un día por tráfico de ilícito de sustancias etupefacientes y porte de arma de fuego prohibida. Se encuentra suspendida la audiencia para revisar la condena decretada originalmente por el Tribunal de Judicial de lo Penal de Concepción. La tercera causa en tabla corresponde al rol 4.175, requerimiento presentado por don Jorge Torres Escafi. Esta se sustancia ante el juzgado de garantía de Puente Alto y se encuentra su indagatoria con plazo de investigación vigente. El actor ha sido formalizado por los ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y tráfico de sustancias etupefacientes del artículo 3º de la Ley 20.000. En esta causa, el Ministerio Público insta por el rechazo del requerimiento planteado en razón de que la sumatoria de los delitos en materia de la imputación de cargos planteada por el persecutor penal público excedería al ámbito de la regla general del inciso final del artículo 1º de la Ley 18.216, haciendo improcedente de todas formas la eventual concesión de una pena sustitutiva a la pena privativa de libertad. La cuarta causa corresponde a la causa rol 4.178, requerimiento planteado por doña Laura Sánchez Sandoval. Esta se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Talagante, judicatura oral que conocerá el próximo 16 de marzo, de la acusación planteada en su contra por el Ministerio Público por los ilícitos de tráfico de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones. La quinta causa, rol 4.195, requerimiento deducido por don José Manuel Salinas Lucero. Se sustancia esta ante el Juzgado de Garantía de la Calera, para conocer de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por los ilícitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones y porte ilegal de arma corto punzante en la vía pública, por resolución del pasado 19 de febrero de 2018, el tribunal, el Juzgado de Garantía respectivo, suspendió la tramitación del procedimiento en la instancia. La sexta causa corresponde al rol 4.206, requerimiento presentado por doña Ruth Ogás Osorio. Esta se sustancia ante el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago, dictándose condena el pasado 18 de enero contra la requerente por ilícito de tráfico de armas, encontrándose suspendida a esta fecha la audiencia de determinación de pena. Originalmente, el Ministerio Público acusó a la actora por dicho ilícito solicitando la aplicación a su respecto de la pena única de 15 años de pesillo mayor en su grado medio. Por dicha razón, el Ministerio Público viene a instar por el rechazo del requerimiento planteado a dicha especie, dado que ello excedería el marco de la regla general del inciso final del artículo primero de la ley 18.216. La séptima causa-rol de esta tabla corresponde al rol 4.212, requerimiento planteado por don Luis Vargas Erazo. Esta se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Melipilla, dictándose condena en su contra por ilícito de porte ilegal de armas de fuego y municiones a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo. Su defensa recurrió de nulidad y apelación en subsidio para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuestión que se encuentra suspendida a esta fecha. La octava causa-rol corresponde al rol 4.228, requerimiento presentado por don Jaime Larios Jara. Esta se sustanció ante el séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago, judicatura que conocerá el próximo 9 de marzo del juicio oral respecto de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por los ilícitos de porte ilegal de municiones y porte ilegal de arma blanca. Y, finalmente, la causa-rol 4.231 corresponde al requerimiento presentado por don Gabriel Durán Torres y don Víctor Fuente Alba Jara. Esta se sustancia ante el tercer juzgado de garantía de Santiago en una integratoria que se encuentra con plazo de investigación vigente. Los actores han sido formalizados por tráfico de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades y porte o tenencia ilegal de municiones en la audiencia de reformalización celebrada el pasado 21 de junio de este año 2017. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista conjunta se han anotado en forma para alegar en esta vista abogados por las partes requerentes y por la parte del Ministerio Público en aquellas causas en que se hizo parte. Muy bien. Entonces, en primer término, por los requerentes en las causas-roles 4.178, 4.212 y 4.228, tiene la palabra don Claudio Fierro por la Defensoría Penal Pública. Adelante. Muchas gracias, presidente. Disculpe, yo leo la primera, que es de la tabla, la 4, la 7 y la 8. 4.178. Y la primera, la 39.76, también. ¿La de la Corte de Apelaciones también? También, también nos hicimos parte. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública, alega en representación, en primer lugar, en favor de la primera causa, la 31.76, 2017, la número 4, la 4.278, la 4.212 y, por último, la 4.228, solicitando en cada una de ellas que sirva acoger cada uno de los requerimientos que han sido deducidos por esta parte con el objeto de declarar inaplicable el precepto que se ha impugnado, es decir, el artículo primero y segundo de la ley 18.216. Excelentísimo tribunal, ya son muchos, ¿cierto?, los pronunciamientos en donde se han acogido cada uno de nuestros argumentos, fundamentalmente, los que dicen relación, ¿cierto?, con este principio de proporcionalidad y, fundamentalmente, también los que están asociados a este día de proceso y a una pena justa en torno, ¿cierto?, a la no consideración de las penas sustitutivas que están consideradas en la ley 18.216 asociados a los delitos de la ley de control de armas. Solamente citar algunos, el pronunciamiento 3358 del año 2017, 3401, 3187, donde, efectivamente, este tribunal da cuenta y recoge nuestro argumento señalando que, efectivamente, existe una desproporción sustancial entre los delitos de porte ilegal de armas y fuego y otros delitos a efecto de poder acceder a dichas penas sustitutivas que consagra, ¿cierto?, la ley 18.216. En base a esos antecedentes y en base a esos argumentos, solicitamos respetuosamente, excelentísimas señoras, excelentísimos señores, que sirva acoger nuestros requerimientos y debería ser inaplicable el precepto que hemos impugnado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Una pregunta, señor abogado. En el siguiente grupo de causas, está anotada también usted por la Defensoría en las causas 4.237, 4.248, 4.255 y 4.268. Así es. ¿Desearía hacer extensivo este alegato a esas causas también? No hay problema. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, para que lo demos por alegado en esa expediente. Enseguida, por la requerente en la causa Rol 4.151, alega doña Natalia Valenzuela Jorquiera. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, solicito respetuosamente que se acoja al presente requerimiento y se declare, por tanto, inaplicable por inconstitucional el artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216, por cuanto el precepto legal infringe la ejecución de la condena de mi representado, específicamente los artículos 1 y 19, números 2 y 3 de la Carta Fundamental, y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La gestión pendiente en que incide este requerimiento consiste en una solicitud de audiencia ante el juzgado de garantía de Chihuayante, tribunal que es competente para conocer de la ejecución de la condena que actualmente cumple mi representado, que es la de porte de arma prohibida. Esta audiencia fue solicitada con la finalidad de sustituir la pena privativa de libertad que actualmente cumple por la de libertad vigilada intensiva conforme a la norma del artículo 33 de la ley 18.216. En dicha audiencia, que aún no se lleva efecto, sino hasta cuando se resuelva este requerimiento, claramente será aplicable el artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216, por cuanto expresamente señala que no tendrá aplicación en este caso la opción de tener la pena mixta. Dicha aplicación del artículo infringe claramente el principio de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? No obstante existen en nuestra legislación otros delitos por los cuales también el bien jurídico protegido es el orden público o también se trata de delitos de peligro abstracto, incluso algunos que tienen igual o mayor penalidad, solamente los delitos, los autores condenados por los delitos de los artículos 3 y 13 de la ley 17.798 no tienen la posibilidad de optar a la pena mixta, no obstante cumpliendo con los requisitos objetivos que exige el artículo 33 de la ley 18.216. Por otro lado, es una situación de evidente arbitrariedad, pues se desconoce las razones y las razones objetivas que tuvo el legislador para excluir a estos autores que cumplen estos delitos, para excluirlos de la pena mixta. Y por otro lado, también adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido las penas privativas de libertad, esto es la reinserción social de los condenados. Aun cuando nuestra Constitución no contempla expresamente la reinserción del condenado, se encuentra consagrada en nuestra Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.6, que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Por otro lado, también, como ya se ha señalado, se infringe también el principio de la proporcionalidad contemplado en el artículo 19, número 3, inciso 6 de nuestra Constitución Política de la República, puesto que claramente no resulta justo y racional un proceso en que el tribunal se vea limitado severamente su capacidad jurisdiccional de actuar conforme a la justicia en los casos que la ley establece. Y es por eso, señoría, que solicitamos que se acoja el presente requerimiento y se declare también inaplicable el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 18.216, por infringir los principios consagrados de la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por el requerente a continuación en la causa Rol 4.175, colega don Luis Madariaga Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. En esta causa ha existido oposición del Ministerio Público en orden a declarar inaplicable por inconstitucionalidad el precepto que nos convoca. Al respecto, quiero hacerme cargo de los elementos o del fundamento del Ministerio Público en este sentido, quien ha señalado que de la sumatoria de los delitos o de las penas de los delitos imputados, de todas maneras, conforme a las reglas generales, no sería acreedor de pena sustitutiva alguna. Este requerente discrepa en lo sustancial de dicha afirmación, toda vez que, de acuerdo a los hechos por los cuales se encuentra formalizado don Jorge Torres, cabe distinguir. Primero, que producto de un registro, cierto, de morada, se encuentra y se le imputa por el Ministerio Público la tenencia en conjunto con su hermano de 83 gramos bruto, no neto, bruto, de cocaína y a él se le imputa, además, la tenencia de 17 gramos de cocaína. Por cierto, esta figura ha sido calificada originalmente por el Ministerio Público como constitutivo del artículo tercero y que, evidentemente, tendría una sanción de crimen aparejada. Sin embargo, de la simple lectura y del simple examen, cierto, de esta incautación, podemos advertir que resulta muy discutible y, de acuerdo a la práctica, especialmente en aquella zona y incluso en los tribunales de garantía, estas cantidades son generalmente recalificadas, salvo que existan otros elementos poderosos, cierto, recalificadas al delito del artículo cuarto. Por lo tanto, la existencia aproximadamente de 100 gramos de droga en poder de un sujeto no es obvisa de que efectivamente la pena puede verse reducida drásticamente. Y en cuanto a esa prognosis de pena, incluso es regular, es muy habitual, frente a términos de causa, por ejemplo, en procedimiento abreviado, que estas incautaciones o estos hechos estén asociados con una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Habida cuenta que efectivamente don Jorge Torres Scafi tiene irreprochable conducta anterior, lo que frente a una probable aceptación o incluso colaboración sustancial, podría verse rebajada la pena probable, cierto, a esta cantidad, o esta, digamos, magnitud de 61 días. Por cierto, entonces, no estamos frente a una figura del artículo tercero y resulta perfectamente pronosticable, cierto, la, digamos, la existencia de una figura de microtráfico. Ahora, se señala que en el mismo registro de este domicilio, a don Jorge, el requiriente, se le habría incautado una pistola Taurus de 9 milímetros y otra pistola Versa 22 milímetros, más los cartuchos correspondientes y compatibles con cada una de las pistolas. En el primer caso cinco cartuchos del mismo calibre y en el segundo caso seis cartuchos. Respecto de aquello, es dable hacer o tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el Ministerio Público ha señalado que estamos frente a un delito, cierto, que tiene aparejado una sanción del artículo de tres años y un día presidimos en su grado máximo. Cosa que la defensa acepta, por cierto, pero que no impide, digamos, tampoco la concesión de, o según las reglas generales, cierto, colocarnos dentro de un marco penal que impida la concesión de penas sustitutivas. Porque no estamos frente, como en algún momento también se dijo durante la sustanciación de este proceso, a una causal de agravación de la responsabilidad. Es decir, el artículo 14, la ley sobre control de armas, nos señala que se aumentará la pena en un grado cuando se esté imputando, cierto, o resulte culpable de la tenencia de más de dos armas. En este caso tenemos dos armas que se imputan al requiriente, por lo cual la pena va a seguir siendo al menos perfectamente posible una pena de tres años y un día, no colocándonos en el marco de crimen, como mínimo, cierto, en el caso en que fueran más de dos armas. Esas consideraciones creo que hay que tenerlas en cuenta. Y en tercer lugar, se habría incautado en este domicilio, en un patio, pero que se atribuye también a ambos hermanos, y en este caso a Jorge Torres, municiones. Municiones que de acuerdo al Ministerio Público, es una buena cantidad de municiones, pero que de acuerdo al Ministerio Público, se calificaron, cierto, como tenencia ilegal de municiones. Y que sabemos tiene una sanción aparejada de 541 días hacia arriba. Con 11.6 irreprochable conducta anterior, aún dictándose condena por los tres ilícitos, aún en ese caso, estaríamos frente a un escenario en que perfectamente la pena podría ser sustituida. Tres años y un día por la tenencia, cierto, de estas dos armas, 541 días por la tenencia de estas municiones, que son de otro calibre, las que estaban en el patio, y además los 61 días por el tráfico ilícito de pequeñas cantidades. En ese sentido, creemos que, entonces, por estas razones, discrepamos frente a la aseveración que ha hecho en su oposición en el Ministerio Público. De acuerdo a las reglas generales, resulta perfectamente posible, entonces, la concesión de pena sustitutiva. Esto sin anotar, cierto, de la posibilidad que se da mucho en estos procedimientos. Primero, que algunas de las armas no resulten aptas. Segundo, que las municiones también adolezcan del mismo defecto y que efectivamente tengamos alguna cápita, cierto, de carácter absolutorio que también cambie el escenario. ¿Qué sucedería si de antemano se rechaza un requerimiento de esta naturaleza, sosteniendo, cierto, el marco penal de todos los delitos imputados y después resulta que tenemos algunas decisiones absolutorias? Tampoco existiría la posibilidad, entonces, de requerir nuevamente ante este excelentísimo tribunal frente a un cambio de escenario. No podemos dejar a nuestro juicio la imputación, cierto, o la procedencia de esta forma, como lo ha señalado la improcedencia o procedencia del Ministerio Público, de la sumatoria de las penas a la mera imputación o parecer que tenga el Ministerio Público al inicio de un procedimiento en relación con la calificación de los hechos. Vemos que estamos en una etapa preliminar, recién en una formalización, no existe acusación y que muchas veces se producen variaciones durante el procedimiento que tienden a cambiar las calificaciones jurídicas y muchas veces también a favorecer, cierto, la situación procesal de los imputados. Por estas razones, voy a solicitar, entonces, se acoja el requerimiento por reunirse todos los requisitos, al menos de trascendencia y de sustancialidad para ello. Señor abogado, sin perjuicio de las peculiaridades del caso concreto penal, usted está anotado también en el próximo grupo en la causa Rol 4.245. ¿Desea ser extensivo el alegato? Si me permite 30 segundos añadir lo necesario para ese caso concreto. En ese caso, también se produce un registro digamos de un entrada y registro en domicilio en que se encuentra en poder de un sujeto 988 gramos de cocaína que evidentemente a nuestro juicio va a ser constitutivo de tráfico y se encuentra en su poder también una escopeta, o sea, en el mismo domicilio una escopeta y 40 cartuchos. Ahora, el problema que existe en esta causa es que también tenemos 11.6 respecto de la droga es el mismo sujeto quien invita a los funcionarios policiales en el registro a conocer el lugar donde estaba oculta esta droga y colabora en este descubrimiento por lo que resulta plenamente posible o al menos esperable el reconocimiento de un atenuante extra. Y ahí tenemos un problema al menos para la posición disidente porque efectivamente el artículo 67 y 68 permite no solamente rebajar un grado permite rebajar hasta tres grados y si se permite rebajar hasta tres grados podríamos en este caso tener una prognosis de pena de 541 días en el evento que haya condenas por delito de tráfico. Y eso frente a una escopeta cuyos cartuchos se subsumen ¿cierto? nos da también el marco penal para hacer esta misma prognosis de pena. Por favor darle el lugar a los colegas siguiente. Entonces a continuación en la causa rol 4231 alega doña Lilian Bocás Vergara. Adelante por favor. Muchas gracias señoría excelentísima comparece Lilian Bocás Vergara por los requirientes Gabriel Durán y Víctor Fuente Alba ambos imputados en causa en tercer juzgado de garantía de Santiago por los delitos por los cuales fueron reformalizados de porte de municiones y de tráfico en pequeñas cantidades conforme al artículo 4 de la ley 20.000. Su señoría de esta parte ha deducido el presente requerimiento a fin de que el mismo sea acogido se declara inaplicable el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.0216 en atención su señoría a que la aplicación estricta de la ley de control de armas en cuanto a no conceder una pena sustitutiva respecto de ambos imputados claramente infringiría los principios de proporcionalidad y debido proceso respecto de ambos imputados. Quiero aclarar antes que todo su señoría más allá de cuestionamientos argumentos jurídicos que ya han sido vastos nuestro tribunal nuestro excelentísimo tribunal ya tenía en consideración el contrasentido quien tiene no conceder una pena sustitutiva y aclarar en casos de personas que gozan de irreprochar la conducta anterior y aclarar por cierto su señoría cuál es la situación respecto de mis dos representados. Tenemos que tener presente su señoría respecto de don Gabriel Durán un joven de 30 años que efectivamente goza de irreprochar de conducta anterior imputado formalizado como ya refería por el delito de tráfico en pequeñas cantidades investigación que se encuentra vigente sin fecha de audiencia de preparación de juicio oral por cierto y por otra parte la situación de don Víctor Fuente Alba podríamos cuestionar su situación de irreprochar de conducta anterior pero sí tenemos que tener en consideración cuál es la notación pretérita que tiene mi representado don Víctor Fuente Alba efectivamente tiene una notación pero por el delito de falta del artículo 50 de la ley 20.000 una notación pretérita también del tercer juzgado de garantía del año 2013 en ese sentido su señoría una persona de 52 años que técnicamente no tiene una notación pretérita que sea grave que sea redondante sino más bien una falta no podría no ser destinatario de una pena sustitutiva como ya lo han dicho otras defensas como ya se ha pronunciado vuestro excelentísimo tribunal e incluso en delitos mucho más graves en causa rol 4092 por el imputado Christopher Roja en que fue condenado por el tribunal oral en lo penal de Melipilla a la pena de tres años y un día de una pena tres años y un día por el delito de porte ilegal de arma de fuego sin conceder una pena sustitutiva vuestro excelentísimo tribunal efectivamente declara y se pronuncia efectivamente con fecha 27 de noviembre del año 2017 que dicho precepto resultaba inaplicable y en la actualidad don Christopher Rojo goza de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en este sentido su señoría estando frente a dos personas que gocen de arrochar de conducta con un delito cuya calificación jurídica si bien es grave no es tan grave como la de otros delitos resulta un contrasentido y absolutamente desajustado a derechos que no pudieran acceder a una pena sustitutiva su señoría excelentísima con todo respeto me gustaría aclarar que no conceder una pena sustitutiva incluso cae en una especie de contrasentido porque si consideráramos por ejemplo que una persona cometiese un delito de homicidio frustrado y corriera y tuviera un arma y la dejara y la dejara abandonada en otra parte y otra persona recogiera esa arma podríamos considerar que efectivamente una persona que comete el delito de homicidio frustrado que es un delito bastante grave podría acceder a una pena sustitutiva sin embargo con la actual redacción de la ley 18.016 modificada por la ley de control de armas una persona que pudiera encontrar esta arma abandonada por la persona que si quiso cometer el delito de homicidio no podría acceder a una pena sustitutiva en ese sentido su señoría entendemos que la ley en la práctica lo que hace es conceder una facultad jurisdiccional al congreso lo que en la práctica desde la doctrina de lo que uno estudia en la universidad se entiende un contrasentido frente a la separación de funciones de los poderes y los órganos del estado en ese sentido su señoría solicito se acoja el presente requerimiento se declara inaplicable respecto de mis representados en causa RIT 6773 del 2016 del tercer juzgado de garantía el artículo 1 inciso segundo de la ley 18.016 respecto de don Víctor Fuentealba y don Gabriel Durán por considerarse la norma desajustada a derechos y vulneratoria de los principios de debido proceso proporcionalidad aplicación de una ley justa y de los dispuestos en el artículo 1, 19 número 1 y número 2 de la constitución política de la república muchas gracias muy bien muchas gracias a continuación por el ministerio público en las causas roles 4.175 y 4.206 don Hernán Ferreira Leiva al colega del ministerio le agradeceríamos que si pudiera si pudiera y le parece bien extender los alegatos pertinentes a las causas del próximo grupo y nos va indicando cuáles coinciden los alegatos dado que son conocidos por este tribunal si le parece adelante por favor muy bien gracias con su autorización señor presidente lego por la parte del ministerio público voy a referirme entonces a todas las causas a las que vamos a aludir en esta vista incluidos los dos grupos digamos de requerimientos que están discutidos nosotros hicimos oposición en total en cinco requerimientos de este primer grupo perdón seis requerimientos corresponde al 3.175 perdón 4.175 4.245 4.206 4.250 4.255 y 4.261 para agrupar argumentalmente las cuestiones que vamos a hacer ver primero me voy a referir a tres requerimientos conjuntamente el 4.175 al que se refirió uno de los defensores previamente 4.245 al que también se refirió sucintamente el mismo abogado defensor y 4.206 y básicamente nosotros hemos cuestionado la procedencia de hacer lugar a lo que se viene pidiendo en estos casos da las características que cada uno de estos tiene naturalmente el que decide cuando formula estos requerimientos y quien tiene además la carga argumental es el requerente de inaplicabilidad evidentemente en todos los casos pueden cambiar las circunstancias y modificarse ciertos parámetros y echar a tener importancia normas y salir otras también de aquellas que pudieran tener algún tipo de relevancia pero esa cuestión la determina en definitiva el propio requerente él está optando por formular el requerimiento en determinada oportunidad y creo yo le corresponde argumentar en las condiciones en que está formulando su requerimiento por qué esto no es un examen puramente teórico puramente abstracto y que en realidad por qué motivo habría que desestimar un argumento que diga por ejemplo que lo que se pretende es sencillamente discutir una cuestión que en rigor no va a tener por las características de la causa mayor aplicación en cada uno de esos casos y es el caso por ejemplo del rol 4.175 extensamente se hizo referencia a ello es una causa por tráfico de drogas esta persona está imputada por tráfico de drogas son 100 gramos efectivamente por la tenencia de dos armas de fuego y la tenencia de 1.600 municiones en distintos calibres esta persona en particular entonces claro dice estos 100 gramos normalmente son recalificados como microtráfico eso es relativo no hay un gramaje para determinar donde se pasa de microtráfico a tráfico de drogas eso lo sabemos todos y esto depende de las características del caso y a mi me parece muy difícil que una persona que tiene dos armas y 1.600 municiones por más que tenga 90 gramos vaya a ser estimado todas estas circunstancias como una circunstancia de pequeño microtráfico en fin la imputación que se hace en este caso es tráfico de drogas tenencia de armas que son dos y tenencia de municiones por separado porque son de calibre distinto y en una cantidad suficiente aun si le consideramos al defensor a este respecto una disminución de la calificación a microtráfico la pena en microtráfico parte en 541 días si uno suma 541 del tráfico o microtráfico más 541 de las municiones más 3 años y un día de la tenencia de armas pasa los 5 años y un día que es el presupuesto bajo el cual opera la ley 18.216 y por qué formulamos así este tipo de reclamaciones porque cuando se trata de debatir acerca de pena sustitutiva la modificación del artículo primero del inciso último exige mirar los casos más que los delitos y este caso contiene esos tres delitos y las penas deben considerarse todas conjuntamente para determinar si estos procedentes en este caso y en el otro 4.245 que es casi un kilo de droga nos parece que se superan completamente los rangos señalados por la ley para situarnos siquiera en el presupuesto bajo el cual podría llegar a operar la regla que se cuestiona en estos requerimientos por eso decimos que son requerimientos teóricos que no deben ser acogidos por el mismo motivo el rol 4.206 en cambio es una acusación y un juicio por tráfico de armas esta persona está condenada a estas alturas no se ha llevado a cabo la audiencia del 343 sin embargo respecto de otro acusado por el mismo delito en esa misma causa los sentenciadores orales le impusieron una pena solo por el delito de tráfico del artículo 10 de la ley 17.798 la pena de 5 años y un día es decir también razonablemente podríamos decir que la pena que va a corresponder en este caso que es lo que nosotros venimos diciendo desde un comienzo tampoco nos pone dentro de los presupuestos bajo los cuales uno debe observar el problema de las penas sustitutivas que es sumando las penas de todos aquellos ilícitos que conforman el caso porque no se trata como digo ya a estas alturas de observar por separado cada uno de los delitos sino que deben estos mirarse en conjunto por tanto por esa misma razón también a ese respecto de ser rechazado el requerimiento 4.250 es un requerimiento en que está terminada la causa en nuestro concepto se impuso una condena no se consideró pena sustitutiva no se apeló no se ejerció el artículo 37 el recurso de apelación se recurre solo de nulidad la corte suprema declaró inadmisible el recurso de nulidad el 4 de enero el 9 de enero el top declaró el cúmplase de esa resolución el mismo día en la corte suprema el recurrente de nulidad ejerció una reposición esa sería en definitiva teóricamente la única cuestión pendiente esa reposición es extemporánea se interpone en el quinto día las reposiciones en materia penal sabemos son dentro de tres pero además no incluye dentro de la discusión ninguna de las normas legales que se cuestionan en este caso las que no tienen en esta cuestión ningún tipo de incidencia 4.255 lo que pedimos nosotros en este caso que sencillamente se rechace porque aquí no hay un requerimiento y lo dijimos de tal forma en nuestro escrito aquí no hay un requerimiento un tribunal oral en virtud de alegaciones que habría hecho la defensa durante el juicio oral envía al tribunal constitucional un oficio para que se pronuncie acerca de una solicitud de inaplicabilidad el tribunal oral en este caso 4.255 no formula ningún requerimiento el tribunal oral de hecho dictó sentencia y denegó la pena sustitutiva la defensa no formula tampoco ningún requerimiento lo único que hay es alguna referencia a las alegaciones que hizo durante su discurso de clausura al defensor y allí se acordó hacer llegar esto al tribunal constitucional pero eso es absolutamente improcedente la formulación de requerimientos si la defensa tiene algún problema lo tiene que formular la defensa y si lo tiene el tribunal lo tiene que formular el tribunal pero el tribunal está orando en este caso como una suerte de correo al parecer o representante de esta persona para hacer llegar esto al tribunal constitucional y obtener algún tipo de respuesta nuestra contestación a este respecto sencillamente aquí no hay requerimiento ni nada que resolver porque no está formulado ningún cuestionamiento que pueda razonablemente ser conocido y resuelto de acuerdo a lo que allí está dicho y por último 4.261 es un requerimiento de inaplicabilidad confusamente planteado en qué sentido que al comienzo aparece impugnando tres disposiciones legales artículo 9º inciso 1º y 17b de la ley 17.798 y artículo 1º la ley 18.216 al petitorio termina cerrando exclusivamente pidiendo inaplicabilidad del artículo 1º de la ley 18.216 este tribunal carotuló esta cuestión como solamente relativa a esta última norma yo entiendo nosotros quisimos hacernos cargo más o menos de todo lo que allí estaba dicho y qué es lo que dijimos dijimos respecto del artículo 9º las cuestiones pasan por criticar el tipo penal de porte o tenencia por ser un delito de peligro abstracto y nosotros dijimos entre otras razones que están expuestas en nuestra contestación que la acusación en este caso es por el artículo 14 de la ley 17.798 y no por el artículo 9º de suerte que ni siquiera acierta el requerimiento con el precepto legal que deberá ser declarado inaplicable si esa fuera la materia que está pidiendo se resuelva respecto al artículo 17b los motivos son de sobra conocidos los hemos puesto en numerosas ocasiones pedimos que se tengan por reproducir nuestras alegaciones a ese respecto y en este caso respecto del inciso del artículo 1º de la ley 18.216 pedimos sencillamente que se resuelva conforme a derecho eso es todo señor presidente muchas gracias muy bien muchas gracias en el segundo grupo de causa se va a hacer la relación por el relator y se van a dar por formulado los alegatos de los abogados en las causas roles 4.233 4.237 4.245 4.248 4.250 4.255 4.261 4.268 4.270 que los señores abogados ya han hecho intensivos abogados brevemente el relator señala las materias adelante gracias señor presidente causa error 4.233 requerimiento planteado por don Ariel Montesinos de sustancia ante el sexto tribunal oral de lo penal de Santiago con juicio oral agendado para el próximo 26 de marzo por delito de arrojar elementos incendiarios a la vía pública causa rol 4.237 requerimiento de don Francisco Valenzuela se sustancia ante el decimo cuarto juzgado de garantía de Santiago arribando las partes a una suspensión condicional del procedimiento el pasado 28 de febrero en razón de la formalización original respecto del actor por disparo injustificado a la vía pública rol 4.245 requerimiento de don Víctor Alfredo Mena se sustancia ante el decimo quinto juzgado de garantía de Santiago indagatoria con plazo de investigación vigente formalizado por tenencia ilegal de alma de fuego tenencia ilegal de municiones y tráfico de sustancias estupefacientes rol 4.248 requerimiento de don Brian Jaime Madriaga se sustancia en el juzgado de garantía de Coquimbo se encuentra agendada originalmente la audiencia de preparación de juicio oral para el día de ayer 5 de marzo pero el imputado no se presentó y se despachó con igual fecha orden de detención en su contra la acusación lo es por delitos de daño simple y tenencia ilegal de municiones causa rol 4.250 requerimiento de Víctor Martínez Carinao esta se sustanció originalmente ante el tribunal de juicio oral el omenal de Temuco dictándose condena en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte de municiones su defensa recurrió de nulidad parante la corte suprema declarándose la inadmisibilidad de dicho arbitrio presentando una reposición en la parte requiriente el tribunal oral a su turno el pasado 9 de enero dictó el cúmplase de la sentencia dictada en su contra causa rol 4.255 requerimiento enviado por el cuarto tribunal oral el omenal de Santiago dictó sentencia condenatoria respecto de la acusada doña Catarina Pineda Ríos el pasado 22 de diciembre por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida causa rol 4.261 requerimiento de don Mauricio Lárez Calona se sustancia ante el sexto tribunal de juicio oral el omenal de Santiago para conocer del juicio oral el próximo 8 de marzo por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida causa rol 4.268 enviado por el tribunal de juicio oral el omenal de Copiapó conociendo de la acusación presentada respecto de los acusados señores Pizarro Márquez y Varjopia Gómez y Ricardo Encina por los ilícitos de posesión de arma de fuego prohibida y posesión legal de municiones encontrándose suspendida la audiencia de juicio oral luego causa rol 4.270 requerimiento presentado por José Manuel Gómez se sustancia ante el tribunal de juicio oral el omenal de Temuco dictando sentencia condenatoria el pasado 30 de enero de 2018 por los ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones encontrándose suspendida la audiencia de determinación de penas ese es el segundo grupo señor presidente bien andándose por reproducidos los alegatos de los señores abogados pregunto a la señora ministra los señores ministros si hay preguntas que hacer la ministra Marisol Peña al abogado a la defensoría penal pública si fuera tan gentil en una de las causas respecto de las cuales usted ha deducido el legato en la causa rol 4236 37 perdón requerimiento de Francisco Valenzuela Guajardo atendía la forma como fue decretada la suspensión del procedimiento en este tribunal siguió avanzando la causa y al parecer se encuentra ejecutoriada la resolución que suspende condicionalmente el procedimiento tendría a su juicio en este momento atendido el estado procesal de la causa la posibilidad de ser aplicada la norma impugnada por la defensoría penal pública a juicio nuestro si su señoría excelentísima de que forma el segundo del artículo 139 del código penal establece la causa de revocación de una suspensión condicional del procedimiento y eventualmente ante una nueva formalización se reabre esta causa y efectivamente sería un curso natural con el mismo RUC y el mismo RIT por lo tanto es una de las posibilidades ciertas de que efectivamente se active la causa ante una nueva formalización muy bien gracias ministro Letelier ¿cuáles son las condiciones que usó el juzgado para acoger esta suspensión condicional? entiendo que la destrucción del arma y la fijación de domicilio son causales bastante sencillas de cumplir pero evidentemente está esta posibilidad como ya decíamos cierta de que se pueda reabrir ante una nueva formalización ministro García en nuestra causa en la 41-51 esta es una causa que tiene características diferentes porque lo que se imputa tiene que ver con la determinación de la pena mixta a personas que han sido condenadas y que lo que se busca en esta causa es la aplicación del artículo 33 de la ley 18.216 ¿no es cierto? ese es el objetivo entiendo yo lo que en realidad me pregunta yo escuché su alegato mi pregunta más bien va al Ministerio Público que es quiero simplemente verificar cuál es la metodología de aplicación de casos de personas condenadas porque lo más probable los hechos probablemente son anteriores a la entrada en vigencia de esta ley porque la persona estaba condenada hace más de un año ¿no es cierto? o sea tengo una primera duda respecto a usted en relación con los hechos o sea los hechos son anteriores a la entrada en vigencia de esta modificación que usted está impugnando y al Ministerio Público respecto de cuáles son los efectos de que todo el sistema de personas que están actualmente condenadas y susceptibles de aplicación de condena bajo esta regla si sólo les operaría la inadmisibilidad del artículo primero de la ley 18.216 para permitir acceder o hay un juego de reglas en relación con el 33 con el 32 de la ley etcétera eso quisiera escuchar una visión sobre ese punto efectivamente el inicio de la condena de mi representado fue el 9 de abril del 2016 claro no tendría aplicación de esta modificación pero en otras situaciones igual se les ha aplicado normas y malas parten a los condenados en otras materias relativas por ejemplo a la libertad condicional de los internos entonces en este caso nos pusimos en la situación de que la primera oposición del Ministerio Público ante la realización de la audiencia sea de que no se le puede aplicar la pena mixta porque precisamente está excluido entonces ¿podría ser la finalidad? Claro No sé si señor Ministro no sé si no hicimos parte en esa causa pero en términos generales la aplicación del artículo 33 estos para casos en que las penas establecían me parece que 5 años y un día esto no tiene que ver con la etapa del juicio ni es algo que se sanje con la etapa del juicio las personas tienen la alternativa de esta pena mixta o eventualmente otro tipo de beneficios libertad condicional y otro al parecer esta disposición en cuanto a sus exigencias es menos exigente que la procedencia de libertad condicional lo que se hace normalmente en esos casos una vez cumplidos los requisitos recién se genera la posibilidad de tener una instancia o gestión pendiente respecto de la cuestión que allí se va a debatir es decir la procedencia o no de una pena mixta que en todo caso corresponde a casos donde la penalidad del ilícito corresponda naturalmente a la que aludí porque la ley opera en los otros casos con penas que son inferiores a los 5 años y un día la alternativa que da la ley a ese respecto es una libertad vigilada intensiva si no me equivoco pero entiendo que esa es más o menos la forma de operar en estos casos respecto de la temporalidad efectivamente se plantean discusiones acerca de la procedencia de la aplicación de la regla como ley más favorable allí hay una casuística de la cual es difícil que yo me haga cargo como ministerio público pero efectivamente es parte de las discusiones que se dan normalmente en ese escenario no sé si bien si no hay más preguntas terminada la audiencia muchas gracias